¡Hey! ¿Qué tal mi gente? Sean todos bienvenidos a su canal HM Pronósticos. El día de hoy venimos con los datos para loco activo. Y la granjita, no olvides suscribirte al canal, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. ¡Felicidades a los ganadores del día 14 de enero! ¡Felicidades a los ganadores del día! Y salió para la granjita que fue el 07 Perico. ¡Felicidades a todos los ganadores! ¡Muy contento de verdad que sí! Cerramos con broche de oro. Buena información, completamente gratis acá en YouTube. Y mis afiliados brincaron en un solo pie también con la información brindada en WhatsApp. Mi gente, muy contento de arrancar, de cerrar esta semana. Y vamos a iniciar una nueva semana cargada de mucha, mucha buena vibra, de mucha fe. Y vamos a seguir ganando con la información. Y si no has jugado tus pollas de animalitos, te invito a que contactes a nuestro amigo Cheo y su agencia Colibri, donde vas a jugar, vas a cobrar seguro, porque este servidor se lo está recomendando. Ya hay mucha gente que está jugando con el amigo Cheo, gracias a Dios, y le han pegado sus pollas. Y hay que pagar, mi gente, que es lo certificado de este señor. Muy responsable a la hora de realizar los pagos. Por eso, los sigo recomendando para que todos ustedes vayan a jugar sus pollas de animalitos con Agencia Colibri. Vamos con los datos para este día 15. Feliz inicio de semana para todos ustedes. No sin antes recordarles que tenemos afiliaciones al 0424-129-7242. Envía la palabra, quiero afiliarme, WhatsApp. Y este servidor te estará enviando los planes para la afiliación. Planes de 7, 15 y 30 días para que elijas el que mejor se adapte a tu necesidad o a tu bolsillo. Son planes sumamente económicos, accesibles al bolsillo de cada uno de ustedes para que formes parte de H&M Pronósticos en WhatsApp y te conviertas en un feliz ganador. Pero mi gente, vamos ahora sí con los datos. Mucha suerte para todos y comencemos. Y arrancamos con el dato explosivo, el número 01, carnero. Repite, 01, carnero. Como dato explosivo, batacazo. El número 26, vaca. Número 26, la vaca será nuestro batacazo. Era nuestro regalito abierto. No salió, vamos a jugarlo como el batacazo para bataquear las agencias con este animalito. Mi gente, el dato bomba, el número 14, la voladora. Número 14, paloma. Será nuestro dato bomba. El dato sorpresa, el número 27, perro. Número 27, perro. Número 24, jugará como nuestro dato sorpresa, el dato de oro. El número 22, camello. Número 22, camello. Jugará como nuestro dato de oro. Dato caliente. Número 36, culebra. Número 36, culebra. Defenderá nuestro dato caliente. Afiliaciones al 0424, 1297242. Envía la palabra, quiero afiliarme y este servidor te estará enviando los planes para la afiliación. Planes de 7, 15 y 30 días a un súper cómodo precio para que formes parte de HM Pronósticos en WhatsApp y te conviertas en un feliz ganador. Mi gente, el regalito abierto. Anoten allí, póngale la firma de una vez, señores. Este, el tachito, el tachito. Este animalito va a salir y se viene con todo el número 29 elefante, señores. Regalito abierto, 29 elefante. Me gusta mucho esta información y ojalá salga temprano y para las dos loterías para darle catabum a las agencias. Nos vemos en la próxima. Se les quiere mucho y hasta un próximo video.